...un poco más de los detalles de esas medidas con la economista y directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcela Bención, a quien recibimos nuevamente, le agradecemos mucho por este contacto. Buen día. Buenos días, buenos días a ustedes y a la audiencia. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bención. Justo estábamos escuchando recién a Mario Vergara que decía que, bueno, las medidas del Gobierno van en una buena dirección, pero que todavía son débiles y son insuficientes. Quiero saber, en primer lugar, si usted considera que hay margen para un poco más y si se complicara la situación en los próximos tiempos, ¿hay margen para extenderlas un poco? Bueno, a ver, en primer lugar, yo reitero lo que este Gobierno y en particular la Ministra ha dicho una y otra vez y lo volvió a decir ayer, anoche, en una entrevista televisiva, en lo que respecta al Ministerio de Economía, que de alguna manera le compete administrar el dinero e ir llevando las cuentas de lo que se gasta en pandemia y en no pandemia, se ha dicho y reiteramos, los recursos para atender la pandemia van a estar. Entonces tú me preguntás si hay margen. Nosotros entendemos que para atender la pandemia que estamos atravesando tiene que haber margen sin lugar a dudas. Ahora, dicho esto, hay que entender que todos los uruguayos nos estamos endeudando más. Más, cada medida que se da implica un mayor endeudamiento de todos los uruguayos. Entonces, ahí viene la famosa figura de las perillas, ¿no? De lo que hay que de alguna manera balancear a la hora de otorgar más dineros para la pandemia o para las otras necesidades que haya, ¿no? Porque, digamos, se ha hablado mucho y se habla mucho del tema de la pobreza, que sin lugar a dudas se ha incrementado con esta pandemia, pero ya había unos 300.000 personas bajo la línea de pobreza que de alguna manera también están requiriendo fondos independientemente de lo que son fondos de pandemia. Entonces, tenemos que entender y ser muy conscientes todos como sociedad que cada medida esta para atender la pandemia se suma al funcionamiento ya estructural del gobierno y a lo que se gasta y todo implica endeudamiento que asumimos los uruguayos. Que tenemos la esperanza desde el Ministerio de Economía en que esto lleve a una contención por la pandemia y a una reactivación después de la pandemia que permita pagar esas deudas. Pero tenemos que tener nosotros la cautela como responsables de los fondos públicos para equilibrar lo que endeudamos al país para atender esa pandemia. Entonces, vuelvo e insisto, nosotros entendemos que este paquete de 900 millones de dólares es suficiente hoy para atender los reclamos de los sectores productivos más afectados, para sostener a las pequeñas y medianas empresas que básicamente eran el poco de estas medidas un mes atrás cuando se aprobaron y se aprobó la ley de 19.942 que apuntaba a darle aire a las medidas, perdón, que apuntaba a darle aire con las medidas a las pequeñas, a las micro y pequeñas empresas. Después de que se aprobó esa ley, la pandemia avanzó aún más lamentablemente y ahora se estarían incorporando nuevos colectivos, no necesariamente de micro y pequeñas empresas, pero sí de sectores más afectados por la pandemia que se adicionan a esas medidas económicas y que obviamente implican un costo adicional. En esa tensión que recién decía, que tenemos que comprender que cada medida endeuda más al país, significa más gastos, algo que de repente sí, a veces no se tiene en cuenta. El Presidente eligió un ejemplo para poner respecto a una medida que se solicita que es cerrar los bares porque son un lugar donde presumiblemente puede haber muchos contagios porque necesariamente se consume sin tapabocas y el Gatch había pedido dejarlo solo funcionando como deliveries. El Presidente puso el ejemplo de, yo sé si cierro los bares, mato a los mozos. Los mozos, yo hablo con los mozos, incluso ha dicho que habla con los mozos del bar Tascende que es el bar que está cerca de la presidencia y sé que si cierro los bares los mato. Yo pregunto, en ese balance de que cada medida genera una cifra de dinero, ¿se ha calculado, por ejemplo, cuánto habría que volcar si se cerraran los bares para compensar a los mozos? ¿Cuánto dinero sería eso? A ver, Leonardo, tú estabas hablando de las perillas sanitarias y económicas. Cuando yo me refería a las perillas que manejamos en economía, me refería justamente a este margen para atender las necesidades o a estas perillas o a esta contraposición, si uno lo quiere llamar, de atender las necesidades y endeudar a los uruguayos. El tema de lo sanitario versus lo económico no lo manejamos en el Ministerio de Economía. En general eso es una decisión que el Presidente de la República toma con su Consejo de Ministros ampliado, por supuesto, y sin duda que con el apoyo del GAT. Pero lo que sí te puedo decir como economista respondiendo a esa pregunta es que esto que tú planteás de cuánto habría que destinar para compensar a los bares, en este caso que tú tomas el ejemplo, creo que es casi imposible de cuantificar o básicamente quizás lo que tendrías que hacer es cuantificar cuánto sería el aumento del PBI en términos normales y cubrir la brecha de lo que cayó el PBI y aumentaría en situaciones normales. Y es un dinero que, no tengo el número presente, recién me pongo a pensar en tu pregunta, pero justamente yo creo que eso es lo que ningún país puede poner sobre la mesa y por eso es que todas las economías han caído en esta pandemia, porque es imposible pedirle a los gobiernos del mundo, que al final del día son los contribuyentes del mundo, que puedan sostener una pandemia de este tipo. Por eso es que se generan recesiones por pandemia de este tipo, porque es tan brutal el impacto, la ola que viene con este tipo de shocks que se generan estas situaciones muy dolorosas y sobre todo para determinados colectivos, hogares vulnerables, desempleados y pequeñas y medianas empresas que son las que tienen menos margen para soportar este tipo de shocks. Entonces, eso es lo que quizás como uruguayos tenemos que entender, que estamos atravesando una situación en la que no es posible que ningún gobierno ni ninguna sociedad pueda contener al 100%. Claro, pensión, pero me queda una duda de esto que está diciendo, discúlpeme, por el tema en particular. Leo pone el ejemplo de los bares, pero también se ha reclamado mucho, no solo por parte de la oposición, sino también por miembros de la coalición de gobierno, que haya mayores medidas para reducir la movilidad. Y esas medidas tienen que ver precisamente con que se concreten estos cierres obligatorios o pasar solo a deliveries, que se fomente o que se controle un mayor teletrabajo también en el sector privado, no solo en el sector público. Y eso obviamente trae aparejado que desde el gobierno se apuntale a esos sectores con medidas económicas de apoyo, no solo para las pymes y para los empresarios, sino también para los trabajadores. Se está haciendo con el seguro de paro parcial, con el extendido. Ahora con lo que anunció el Ministro de Trabajo también con el tema del tiempo trabajado para acceder a los beneficios, es verdad. Pero para fomentar una reducción mayor de la movilidad, que es lo que se ha también reclamado, se pide ese mayor aporte del Estado para acompasar esas medidas con ayudas económicas mayores. Por ejemplo, desde la Cepal se ha dicho que Uruguay es el país que menos ha gastado, ha invertido en este tipo de circunstancias para combatir la pandemia, reduciendo la movilidad. Ustedes desde el Ministerio de Economía consideran que no hay una mayor posibilidad de generar ese tipo de aportes para reducir mayormente la movilidad, y es por eso que no se ha tomado esa decisión por parte del gobierno? No, nosotros entendemos e insistimos. Yo insisto, el tema de la movilidad, no movilidad, no es resorte del Ministerio de Economía, son decisiones que no pasan por la plata que hay o no hay o el dinero que tenga economía o no tenga economía. Creo que pasa por otro tipo de decisiones de si efectivamente son efectivas las medidas o no para reducir los sanitarios. Uno mira también otros países que han reducido más la movilidad y sin embargo tienen indicadores de contagio iguales o peores al Uruguay. Creo que no pasa por ahí. Vuelvo al tema de las ayudas. Nosotros entendemos que este paquete de 900 millones de dólares es muy potente para contener la situación económica, para contribuir a la reactivación, y agregamos que estos 900 millones de dólares se adicionan a los 711 millones de dólares que se asignaron el año pasado, se adicionan a contribuciones que se están haciendo a la sociedad, sobre todo a las empresas y a los hogares a través de la no suba de los precios de los combustibles, que la Ministra lo informó en el día de ayer. Hoy ya llevamos unos 60 millones de dólares de renuncia fiscal en ese sentido. Se adicionan las medidas que el Ministro Paganini anunció para que son los servicios, para bajar los costos de los servicios públicos a determinados sectores afectados y nuevamente MIPIMES, que son otros 5 millones de dólares. Se adiciona a los aportes que está haciendo el Gobierno y la sociedad toda que no entran en estos 900 millones de dólares ni 700 millones de dólares del año pasado para garantizar el crédito otorgado a empresas, sobre todo a las más chicas y de los sectores más perjudicados. Son garantías estatales que permiten hoy que haya 800 millones de dólares prácticamente de créditos otorgados a estos sectores. Y creemos que esas ayudas son muy importantes y potentes para contener esta situación de pandemia y por eso ese es el monto que se ha definido en esta oportunidad y en el año 2020 también. Respecto a si la ayuda es mucho o poca, nosotros, a ver, es muy difícil y es prácticamente imposible hacer comparaciones entre países. Porque los países somos muy diferentes en varios aspectos. Por ejemplo, en el punto de partida. Hay países que arrancan esta situación de pandemia mucho más endeudados y con una situación fiscal mucho más frágil que otros. Uruguay está en ese grupo. Segundo y más importante, Uruguay tiene coberturas a nivel de desempleo, a nivel de seguro de enfermedad, que no tienen otros países. Con lo cual ya normalmente esas coberturas se activaron sin necesidad de tener que poner recursos extra para atender ese tipo de coberturas que Uruguay tiene naturalmente. O sea que eso es muy difícil de comparar entre un país y otro. Y nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio en cuanto foro hay y se ha entendido esta comparación. Lo hemos hablado con la CEPAR. El otro día, hace un par de semanas, yo tenía que participar en un evento del BID. Y también lo comentábamos. Y se ha entendido que es así. Uruguay está poniendo lo necesario, lo que se entiende que necesita. Y si no fuera así, claramente, Uruguay estaría atravesando una situación económica de pandemia sanitaria y de pobreza peor que otros países. Y la realidad es que Uruguay, en materia económica, de hecho, ha caído mucho menos el PBI uruguayo de lo que ha caído en otros países. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. ¿Qué resultados estamos teniendo con respecto a las ayudas que estamos dando? Y no si eso es más o menos que lo otro. Esa comparación no es válida. Pensión, una duda que me surgía ayer a propósito de la conversación que tuvieron, que tuvo el presidente con los dirigentes de la coalición de gobierno. ¿Esa medida de la que se habló de los jornales solidarios ya estaba incluida en la cuenta de los 900 millones de dólares que se anunció como parte del paquete de medidas del Fondo Coronavirus 2021? No, esa medida de los jornales solidarios no está contemplada. Es una medida que se está analizando en este momento y efectivamente no es parte de los 900 millones de dólares. ¿Tienen una estimación del costo que supondría? No tenemos una estimación aún porque entiendo que se está afinando bien cómo sería el programa. Bien, nosotros conversamos el 12 de febrero, hace cuestión de dos meses, cuando se había hecho el anuncio de los 540 millones de dólares, que ahora es de 900. Ahí me surgen dos preguntas. Primero, ¿qué fue lo que los llevó a cambiar del volumen de los montos asignados? ¿Tiene que ver con el empeoramiento de la pandemia en estas semanas y las medidas que implicó y cómo afectó a los sectores? ¿Si tiene que ver con la presión de los socios de la coalición y se entendió que tenían razón en que había que aportar más? ¿Si en realidad entendieron que efectivamente se estaban quedando cortos con la medida? ¿Cuál fue la justificación de eso? Y a su vez, ¿ese gasto extra cómo impacta en las previsiones macros que tiene el Ministerio en cuanto a expectativas de crecimiento, de deuda, de déficit? Bien, bien, muy buena pregunta, Nicolás. Sí, efectivamente, a ver, ¿qué fue lo que cambió? Yo te diría que cambiaron dos cosas. Lo primero es el marco temporal. Nosotros, cuando salimos en febrero, cuando la Ministra de Economía salió en febrero a anunciar un paquete de 540 millones de dólares, era porque nos habíamos comprometido a informarle a la población, a los analistas, a los inversores, que al final del día también le prestan el dinero a Uruguay para hacer este tipo de medidas, para tomar este tipo de medidas y para sostener el funcionamiento del sector público. En febrero habíamos dicho que íbamos a anunciar una puesta a punto de las cuentas fiscales, de las previsiones para el año 2021, y a ese 8 de febrero nuestra mejor estimación para el fondo coronavirus era 540 millones de dólares. Ya estábamos en febrero analizando medidas que posteriormente se tomaron en el mes de marzo, el 2 de marzo, con esta ley que ya está promulgada, la 19.942, que apuntaba a apoyar a las pequeñas y medianas empresas para lo que sería la reactivación y el fin de la pandemia que ya estábamos viendo y que en economía somos optimistas de que, sin lugar a dudas, que está ahí cerca. Y todavía no teníamos terminado ese paquete de ayudas y por lo tanto no lo teníamos cuantificado y por lo tanto no lo teníamos completamente incluido en estos 540 millones de dólares. Entonces, se anunció en febrero estos 540 millones de dólares, se siguió trabajando para hacer ese paquete adicional para las pequeñas y medianas empresas y en el paralelo la pandemia avanza, se incrementa, se deteriora la situación sanitaria y entonces se resuelve en estas últimas semanas incorporar un grupo más amplio de colectivos en estos beneficios tributarios y de todo tipo, de facilidades de deuda y de todo tipo para terminar de completar ese paquete de apoyos para reactivar y para sostener a esos colectivos, ¿sí? Entonces, básicamente, yo lo que te diría, Nicolás, es que esas son las diferencias entre estos 540 millones de dólares y los 900 millones de dólares que estamos promoviendo ahora. La temporalidad de que no se había terminado de cuantificar los apoyos que ya estaban pensados darse a las micro y pequeñas empresas y a un grupo muy chiquito, sobre todo el turismo, de sectores afectados y la afectación de la pandemia y que nos obliga a incluir a nuevos colectivos y además a destinar y a prever más gasto en los sanitarios, ¿sí? En esos 900 millones de dólares hay 420 millones de dólares de gastos en los sanitarios y eso es básicamente vacunas y son tests que claramente se han incrementado mucho con este rebrote de la pandemia. ¿Y cómo pegan las previsiones macro? Que era la otra parte de la pregunta. Perdón, sí, las previsiones macro, bueno, esto básicamente este 1,6% del PBI que representa los 900 millones de dólares, el incremental de estos 400 o 360 millones de dólares que no estaban contenidos en los 540 ya previstos en febrero obviamente deteriora el PBI en unos 0,7 puntos el déficit en unos 0,7 puntos del PIB o sea que básicamente nosotros estábamos previendo un déficit de gobierno central BPS en el entorno del 4% y obviamente eso sería un poco más cercano al 49, 48, 47, ahí estamos un poco afinando números y seguramente para la rendición de cuentas tendremos un número más fino más acabado y con alguna información adicional Eso no incluye la resignación por no aumentar los combustibles ¿no? Pensión, como decía la Ministra No, eso no lo incluye Que son otros 60 millones de dólares más o menos, ¿no? Exactamente van los primeros 4 meses del año son unos 60 millones de dólares y no estarían incluidos en ese 0,7% del PBI al que yo me refiero de incremento de los 540 millones a 900 millones de dólares porque eso no está incluido en lo que se ha definido como el fondo coronavirus que es más dentro del ámbito del gobierno central BPS o sea que habría que agregarle a eso si uno va a medir lo que es el déficit del sector público global o del sector público no monetario dejando fuera el Banco Central pero es real el foco que tenemos en la regla fiscal que ya estamos implementando desde el Ministerio de Economía es el gobierno central BPS donde estarían estos 900 millones de dólares y fuera no estaría la renuncia fiscal de acá Ustedes tienen puesto un plazo de vención para evaluar estas medidas que acaban de anunciar y en todo caso ver la posibilidad de aumentar digamos los aportes los subsidios las ayudas o no hay un plazo establecido para hacer una evaluación de esto que se acaba de anunciar Nosotros estamos día a día monitoreando la situación o sea que insistimos estamos todo lo que se necesite y que entendamos que es necesario se va a aportar nosotros entendemos que en este momento estos 900 millones de dólares insisto son muy potentes y como bien lo dijo la Ministra en el día de ayer esto se hizo atendiendo y recibiendo y escuchando a cada uno de los colectivos y evaluando desde el Ministerio de Economía y con los diferentes organismos involucrados la DGI BPS la Agencia Nacional para el Desarrollo los impactos que entendíamos que tenían que iban a tener o sea que nosotros estamos todos los días monitoreando la situación y tomamos las decisiones muy pensadamente nos tomamos nuestro tiempo en economía para pensar porque insistimos tenemos la responsabilidad de que cada medida implica un endeudamiento adicional para los uruguayos y por lo tanto tenemos que asegurarnos que esa medida va a ser efectiva para contener para reactivar la economía Bención ¿cuándo está pensando el gobierno que puede darse justamente la reactivación de la economía un aumento en el empleo? Bueno a ver nosotros estábamos previendo ya un rebrote de la economía en este segundo en el segundo trimestre del año si estamos pensando en términos interanuales porque recordemos que el año pasado el segundo trimestre del año fue el más afectado el más castigado por la pandemia entonces nosotros tenemos una proyección de crecimiento para este año de 3,5% real del PBI del nivel de actividad en volumen físico básicamente y estimamos que eso de alguna manera debería ir acompañado con un incremento del empleo o sea que ya en este segundo trimestre estábamos previendo y estamos previendo una recuperación respecto a lo que fue en el 2020 sin lugar a dudas que reestimaremos estos números y afinaremos estos números para la rendición de cuentas de junio próximo pero salvo imprevistos que hoy no estamos viendo entendemos que los números de crecimiento van a estar en ese entorno en esa franja o en ese entorno del 3,5% de crecimiento y el empleo por definición en general viene acompañado de ese crecimiento económico uno puede discutir cuál es la elasticidad o cada punto del PBI cuántos empleos nuevos genera pero estamos previendo que haya un acompañamiento cuánto es muy difícil de decir el año pasado se perdieron cerca de 60.000 puestos de trabajo pero uno podría pensar que con un crecimiento del 3,5% tenemos la esperanza de que la mitad de esos puestos de trabajo puedan recuperarse aproximadamente me iba a decir eso venimos en un periodo de economía con crecimiento muy bajo estancado pero con una muy fuerte pérdida de empleo una cosa a veces no va necesariamente la mano de la otra mirá Leonardo si te soy sincera en realidad para lo que cayó el PBI en el año 2020 el empleo cayó menos de lo que hubiéramos estimado porque recordemos que nosotros teníamos una expectativa de caída del PBI de 3,5% y nuestras estimaciones hablaban en el año 2020 te estoy hablando y nuestras estimaciones hablaban de una pérdida de puestos de trabajo en el entorno de los 50.000 con esa caída del 3,5% que finalmente terminó siendo 6% en parte porque fue un poco peor a lo estimado pero en parte porque hubo un cambio de metodología en la medición del Banco Central y sin embargo la pérdida de puestos de trabajo estuvo bastante en línea con lo que nosotros estimábamos entonces en ese sentido no tuvimos sorpresas lo que tenemos es desilusión y obviamente preocupación por esa cantidad de personas que perdieron su empleo sobre todo en el ámbito informal porque esos 60.000 puestos de trabajo la caída de esos 60.000 puestos de trabajo fueron sobre todo en la informalidad en la formalidad hubo muy poco la estimación creo que es en el entorno de los 6.000 puestos de trabajo entonces en ese sentido no estamos teniendo sorpresas ni estamos teniendo un mercado laboral que se deteriore por encima de lo previsto o de lo que es esperable con esta situación económica por eso es que nos desvelamos y trabajamos día a día y hora a hora para recuperar esa economía porque sabemos que el empleo viene atrás en ese sentido Bencioni ya para cerrar porque nos quedamos sin tiempo los colectivos de artistas que son los que entre otros en este momento no pueden trabajar porque los espectáculos públicos están por el momento cancelados se anunció que van a recibir un dinero de unos 7.000 pesos cada uno los actores los músicos los sonidistas que son personas que en este momento no tienen chance de trabajar de otra cosa obviamente esos 7.000 pesos por más que es mejor que nada no alcanzan para sostener ni parte de una familia ¿está previsto de alguna forma que los espectáculos públicos puedan reactivarse pronto o por lo menos parte de ellos como para que toda esa cantidad de gente que son cerca de 10.000 personas puedan acceder a volver a trabajar? a ver insisto que los temas de apertura no son competencia del ministerio de economía entonces no me gustaría referirme a un tema que escapa a lo que es nuestra órbita respecto a las ayudas de los 7.300 pesos efectivamente los artistas los guías turísticos y los monotributistas Mides que son unas 12.500 personas uniendo artistas guías turísticos y otros colectivos que se entendió debían ser incluidos en esta oportunidad en esas ayudas monetarias alcanzan en total unos 18.000 personas que se van a ver beneficiadas con estos 7.300 pesos durante 3 meses consecutivos y bueno y yo nuevamente digo por supuesto que siempre nos gustaría que tuvieran mayores ingresos que estos 7.300 pesos pero tenemos que tener presente que eso es un esfuerzo que hace la sociedad toda para transferir recursos de un lado para el otro o sea no es el gobierno el que le está dando ese dinero a los artistas en este caso que tú me preguntabas sino son otros uruguayos que están destinando recursos a estas ayudas entonces hay que también ver la parte del esfuerzo que se está haciendo como sociedad para atender a estos colectivos bien Marcela Bención muchísimas gracias por esta entrevista esta mañana seguramente volveremos a hablar pronto claro que sí muchas gracias a todos un saludo a la audiencia muchas gracias Bención que tenga buena jornada chau chau gracias